¡Gracias! 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 Nos dirigimos al cementerio, al Campo Santo Apóstol Santiago. ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al cementerio Al Campo Santo, Apóstol Santiago Sí, nos encontramos aquí En el cementerio En Campo Santo Donde se encuentran los restos De mi hermana Elba Emilia Rojas Contreras Quien ya se encuentra en la gloria del Señor Y vamos a rezarle una oración El Padre Nuestro En el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofendas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal, amén En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Bueno, después de una oración Vamos a escuchar La banda Orquesta Unión Juventud San Antonio ¿No? Aquí Y hacen los restos De Elba Emilia Rojas Contreras Dice un 6 de octubre En el año 1962 Dice un 18 de agosto En el año 2021 Siempre vivirás en nuestros corazones Bueno, estas niñitas Están subiendo Siéntese a los costados Están subiendo En el año 2021 Dice un 8 de atyw De Elba Gracias por ver el video. 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 ¿No? Espero ver el video. Lo estamos esperando. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Bueno, bueno, tenemos a y... y... estamos... y... y... estamos... juntamente con... y... que nos... también... solicitar... nuestro servicio... y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tania. Gracias. 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 esta transmisión. Gracias. 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 Bueno, la banda Orquesta Unión Juventud San Antonio. Vamos entonces, ya, pues, ya, por supuesto. Bueno, están llegando, pues, algunas amistades, ¿no?, que también están aquí presentes, acompañando, por supuesto, y acá tenemos, pues, también, los primos presentes también, por supuesto. Estamos en el cementerio, en el Campo Santo Apóstol Santiago, con la transmisión en vivo y en directo. Ya, mi atita escuchó sus temitas musicales, que también en vida, pues, siempre gustaba, alabando Orquesta Unión Juventud San Antonio, por supuesto. Así que, mi atita, ha escuchado tus temitas musicales, gracias a tu hijo, a Francis Chirino Rojas, juntamente con su esposa, Tania Vargas, quien, pues, también, con esa fe y devolución a nuestro patrón, Apóstol Santiago, ¿no? Mi atita, siempre vivirás en nuestros corazones. Un bonito mausoleo que tenemos, pues, para Elba, Emilia Rojas, Contreras. ¡Papá! ¿Dónde vamos a ir? ¿Tocando? ¿Tocando? Tocando, no más. Tocando, no más. Tocando. Tocando. Bueno. Por acá. Por acá. Bueno. Bueno. A nombre, pues, del capitán de banda. Mucho, mucho. Fue un amigo también, su amigo, Huilo. Tamayo. Donde vamos a dirigirnos, pues, también, hacia su sepelio. Saludos para mi esposa, Maribel Lancari, Ica Perú. Ahí está, Maribel Lancari, Ica Perú. Listo. Vamos, entonces, a dirigirnos. Estamos en el cementerio. Nos dicen que va a tocar un temita musical. Fue uno también de sus amigos, de Francis Chirinos Rojas. Nuestro gran amigo, Huilo. Tamayo. Cruces, ¿no? A ver, vamos a dirigirnos hacia su tumba. Un saludo para todos quienes vienen visualizando. También los mensajes que están enviando. No se olviden, también, con un like, con un... Me encantan, también, por supuesto. No se olviden, también, con un like, con un... Me encantan, también, por supuesto. Eh... Digo, no lo podremos. Pero estamos en la ruta de nuestro amigo, Wilfredo Tamayo Cruces. Amigo de Francis. Francis, aquí estamos, acá, que le toque una música para tu amigo que tú mismo has pedido, Francis. Así que, acá se va el bravuelito. No estamos juntos. Gracias a tu nombre. Gracias a tu nombre. Vamos con la banda. Muy, muy hermosa. Llegó a venir Lianampa a nuestra tierra de Pausa. Mari, ponte allá. Gracias a tu nombre. 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 Señor Roberto Rojas, que en paz descanse y de Dios goce. Vamos entonces. Vamos a ver. 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 Bueno, nos encontramos aquí. Ya en la agencia agraria. La Biblia 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 La Biblia